y el otro como que haciéndolo mal y los pies ya tengo la solución infalible para salir de aquí de la cárcel no se estén riendo tengo la solución y sabe que gracias a esta revista de la ciencia gracias a la ciencia nos vamos a ir o sea que nos vamos a convertir en gas y nos vamos a ir por la venta tú estás loco no vamos a convertir en celulares entonces nos regamos por ahí cualquiera nos recoge nos mete en mochila voy a pinchar a aquel hoy y no sé a quién es caballero caballero esta revista habla de algo que le pasó a un hombre y si por una de esas casualidades nos pasa a nosotros caballero la libertad y que le pasó caballero ese hombre quedó embarazado embarazado está diciendo que nosotros vamos a ir embarazados los hombres no salen preñados eso te lo digo yo por experiencia entiendo yo estudiado yo estudiado que si compadre que si que a veces los hombres si salen embarazados las revistas lo pruebas estoy diciendo que todas esas ideas que tú tienes sin pena y sin complejo es una mierda mierda que no es mierda la única que tiene mierda aquí en el cerebro eres tú eres tú ya está bien caballero atiendan acá yo sé que mira nosotros tres no podemos quedar embarazados yo no sé pero la cosa está en engañar al alcalde al alcalde es el que hay que engañar que crea que nosotros estamos embarazados pero vean acá es que yo mira amigo yo siempre fui mujer ¿cómo? creía yo siempre fui hombre ¿cómo voy a ser mujer? yo también yo siempre fui hombre yo traté de ser mujer bueno pero nunca pude no sé caballero hay que engañar al alcalde claro que hay que engañarnos vamos a engañar al alcalde bueno señores que es lo primero que se ve a simple vista cuando uno está embarazado ¿qué es esto? ¿qué es? no solo tú y yo la barriga por no tanto está acabada embarazada ¿qué es esto? ¿quién dice que yo no tengo cinco meses de embarazo? cinco semanas de cinco horas de embarazo no, no, no aquí tiene la barriga ve tú queda tú ¿y quién dice que yo no estoy para cesárea? no, dime no, no, no ahora sí qué rico ahora lo que hace falta es gritar de dolor para engañar al alcalde para que venga para acá ay, ay, ay ay no me de más patas niño quiero chocolate quiero chocolate quiero chocolate aquí lo que hay que fugar oye, chocolate que tengo antojo tú estás rica mira, llevo maceo que es lo que pasa venga cabrón y esa barriga ustedes tienen parásitos no, señor alcalde nosotros estamos embarazados pero usted no puede estar embarazado usted es un hombre te lo dije te lo dije no, no, espera un momentico espera un momentico en esta revista que usted puede leer está claro el artículo esto todo ha cambiado últimamente yo soy el segundo y yo el tercero y yo el cuarto hombre que hemos quedado en la historia embarazados embarazados entonces voy a tener lo que llevar al hospital un momento vamos a hacer un análisis de rutina aquí primero tengo que hacerle una prueba de rutina tengo que hacerle una prueba de útero rectal ¿qué? ¿trajiste la manguera? oye, un momento la manguera es a Paquén ¿quién es el primero? pero paquén tengo que llegar al fondo tengo que llegar al feto porque ninguno de ustedes oye, yo no tengo embarazado a Nacho un empacho lo que tengo mira, se fue lo mismo don Pedro ya se me quitó no, mira yo no pongo, tengo nada pero lo de la manguera me gusta oye, Cere tú lo tío en la pajarecilla cuéntate que esto es para fugarnos esto no es para... porque esto es para fugarnos no, venga pago con ellos pago 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 te voy a meter la manta me voy a meter la manta me voy a meter la manta me voy a meter la manta